Hoy llegaron más de 1.200 personas a nuestro momento. Estamos muy contentos. Ya escuchamos el Keynote. En esta reunión hablaremos en detalle del Diary Playbook que vamos a lanzar en Argentina. Estamos muy orgullosos de contar con este dispositivo, que además es la primera tableta certificada para el gobierno americano. Antes de dar la palabra a David Añón, quiero comentar que RIM tiene un compromiso a largo plazo con Argentina, que se rentará, entre otros, en la ampliación de nuestras oficinas en Buenos Aires, que sirve el Centro Regional para Buenos Aires. Desde Buenos Aires, mi equipo, de las Lentas de Blackberry, en Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Argentina cuenta con una comunidad local de software developers muy dinámica y muy competitiva a nivel internacional. Esta comunidad ya está trabajando con los grupos para desarrollar aplicaciones para la Playbook y también para nuestros smartphones. Como estamos en el interior del silencio de la compañía, no vamos a poder platicar de otros temas, todo esto es el dibujo que la presentación del ámbito va a ser muy interesante. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar en cariño. Primero vamos a hablar sobre el tamaño, ¿no? Muchos dirán, porque el tamaño es una pantalla de 7 pulgadas diagonal, en vez de una pantalla un poco más grande, que es lo que se ve como normal en el mercado. Pues, creo que eso viene mucho a la tendencia, que uno está en la casa y dice, ¿sabes qué? Creo que el televisor este, si puedo conseguir uno más grande, lo veo en él. Así puedo ver mis partidos de fútbol. Y más grande todavía lo quiero más, hasta que la pared se tape todo con la pantalla. En el caso de la tablet, de BlackBerry Playbook, queremos saber que sea útil y a la misma vez portátil. ¿No? Esa es parte de la frase que nosotros tenemos, que es potente, portátil, Playbook. Es 7 pulgadas y tiene ciertas características que quería compartir con ustedes hoy. Primero, lo que es la navegación que tenemos con el browser. Tiene incorporado flash, ¿no? Para muchos de ustedes conocen que, bueno, vas a navegar en los portales y la mayor parte de los sitios hoy en día ya viene incorporado con flash. Te permite entonces ver los videos, imágenes, navegación de una forma mucho más nítida y real que si fuera una experiencia navegar sin el flash. Después, contamos con dos cámaras. Una cámara frontal y otra trasera. El frontal tiene 3.5 megapíxeles y el trasero es de 5 megapíxeles. ¿Por qué creamos eso? También tenemos una opción dentro de BlackBerry Playbook. Aquí, por ejemplo, vas a hacer una llamada. Vamos a... La persona no está disponible, pero bueno. Si quisiéramos hacer una llamada, también lo que estoy usando mi cámara y a la misma vez usando la cámara para poder capturar y mostrar a la gente. El otro día, primera entrevista que hago yo otra vez, en videochalas y eso lo puedo. ¿Ya te acuerdas, Vivi? No, son venezuelas. Pero parte de otra característica que tiene el BlackBerry Playbook es lo que es la multitarea, ¿no? Y para muchos, bueno, quería explicar en forma muy real qué es lo que nos representa la multitarea. Aquí estás viendo... Tengo varios programas abiertos de la misma vez, ¿no? Si entro acá, digamos aquí voy a poner una canción. Ah, me está llegando... Unleva, señor. Ok. Chico, ¿no? Bueno. Y dice que tiene una micro salida, tía. Y bueno, seguimos nosotros con los videos. un ejemplo de lo que es la multitarea señor Pablo vamos a ver lo que es la multitarea es muy importante mostrar acá tenemos la opción de hacer la salida la página de CNN si quiero entrar y abrir otra pantalla y entrar digamos en el BlackBerry Collaboration Forum ahí estamos nosotros en Collaboration Forum y a la misma vez se está viendo que no estoy cerrando ni uno ni el otro si quiero entrar en lo que son los juegos no sé si conocen la aplicación que se llama Need for Speed ya viene incorporado en el caso del Need for Speed permite también usar el BlackBerry Playbook como timón es un ejemplo estoy viendo mis correos entro al Bridge puedo ver digamos por ejemplo Vivian me puedes mandar un mensaje por favor ¿estás? ¿le mando un mensajito? ¿si? puedo tener la conexión con mi BlackBerry Messenger o sea ustedes conocen mucho de BlackBerry Messenger más Argentina cuenta con el 92% de penetración de usuarios de BlackBerry que usan BlackBerry Messenger no sé si conocen una campaña que era cual estupendo porque se olvidan realizar eso comenzó acá en Argentina entonces aquí vemos que tenemos digamos un tiempo muy real tenemos en este momento tenemos 1.256 personas registradas en el evento todo lo estoy haciendo junto con mi BlackBerry que tengo acá y a la misma vez entro puedo ver mi calendario a ver voy a mostrarle mi calendario voy a cerrar acá mensajes si tiene varios correos en este caso tengo mi correo de empresas que es el de RIM también tengo mis correos personales en el Hotmail puedes ir elegir cuál es el correo que quieres crear si es en tu FAMI o lo que sea lo vas a seleccionar ok entonces ahí es tu navegación entro otra vez vamos a ver el juego y de vuelta si entro yo digamos un juego de Sodoku puedo seguir otro juego gracias por ver el juego gracias por ver el juego gracias por ver el juego